Bienvenidos chicas, chicas, que gusto volver con un nuevo capitulo de la serie de Plants clásico Este ya es el episodio numero 17, tuve que ver en que me habia quedado para asi poder retomar justo desde el ultimo momento Asi que ya saben chicos, si alguno se ha perdido alguno de estos episodios Si alguien quiere empezarse a ver esta gran serie tan mítica, legendaria y sobre todo muy nostálgica Les dejo el link en la descripcion para que vayan, lo chequen y de verdad lo pasen espectacular Un buen like se agradece muchisimo por el retorno epico de las series del canal Y bueno, despues de unos dias y tal que conté ya en el video del dia de ayer De vuelta a todo el mundo a suscribirse al canal chicos, super pendientes porque volvemos con nuevos videitos en el canal Y ahora si que si, vamos a empezar Vamos a empezar el episodio chicos, obviamente visitando nuestro jardin que se quedo alli como 3 semanas sin regarse Las plantas ahora deben de estar super secas, tristes, marchitas, necesitan urgentemente agua A ver, uy, uy, uy todo lo que tenemos por aqui chicos, uy todo lo que tenemos por aqui Venga va moneditas, ey caracolin, venga a despertarse Tenemos 11.000 monedas que fue donde nos quedamos justamente Vamos a regar todo lo que nos piden, a ver esa cereza Bien, a ver todo esto Tenemos una maceta nueva que creo que nos dieron en una de las misiones del episodio anterior Ya no me acordaba pero justamente ahora que lo veo me vino de vuelta a la memoria Nos dieron una macetita ahi, no se si va a ser una planta nueva, diferente o si va a ser igual Vamos a descubrirlo ahora, a ver si nos toca algo, algo nuevo Bien, a ver, casi ya esta todo listo A ver, vamos a poner musiquita por aqui arriba Genial Vale, mas agüita por aqui, atentos No, aun no, aun no crece, aun no crece A ver, vamos a poner esto por aqui Vale, esto aca, esto aca Un poco de musica Bien, ya va a crecer chicos, eh Atentos Atentos todos, eh Si, eh, a ver Eeeh Popa pum O patata pum Chicos Wuh Genial A ver, la cereza esta ya Todavia le falta creo que un nivel de crecimiento Si no me equivoco Ya no tengo de esto Vamos a ponerle aqui Vamos a ir a la tienda Vamos a comprar de esto Genial Vamos a ponerle Ahi esta Mas agüita a la cereza No se si ya me vaya a pedir, eh Según yo la cereza deberia de crecer Si, aqui viene chicos Miren, atentos, eh Wuh Eeeh Doble diamante Esos son Dos mil Dos mil monedas Dos mil euros Eh, genial, eh No esperaba que me dieran mas de un diamante Cuando crecen al maximo Y por cuanto se vende esto ahora Uy, ocho mil Me gusta, eh Y la papapum esta A ver, la patatapum Por tres mil en pequeñita Bueno, no es como tan tan rara realmente Fíjense que hoy tenian pensado Ahorrar todo lo posible Es decir, no gastar Pero chicos Creo, creo que va a ser hora de empezar a comprar Alguna de las nuevas plantas Porque es que hay mucho en la tienda que conseguir Y me encantaria desbloquearlo todo Asi que en algun punto tenemos que empezar Si o si Asi que Estoy pensando en comprar las primeras Las mas economicas La guisantrelladora esta Vale, que esta por cinco mil Vamos a probarlo A ver si no me arrepiento Desenme suerte Preparados Todo el mundo en tres, dos, uno ¡Bum! Ya esta chicos Lo tenemos Nos quedamos con ocho mil euros Vámonos al modo aventura Ahora si Para probar Lo nuevo que acabamos De conseguir Ya saben cual era la mecanica De los últimos episodios Básicamente Jardín Un par de niveles de historia Y luego Un minijuego Asi hacemos los episodios Como mas dinamicos Para que haya como mas variedad En cada uno Y todo sea super diferente ¿Vale? Asi que a ver Que nos puso el Crazy Dave ahora Mmm No es Peta cereza Bueno a ver Lo que yo voy a hacer Dispona Requiere repetidora Vale Vamos a empezar entonces Con repetidora Vamos a poner entonces Gizantrelladora Vamos a poner Eh Ah claro Estamos en el mundo de noche Asi que necesitamos esto Esto y esto Supongo ¿no? A ver este ultimo No Y mejor vamos a llevar Eh Come piedras Eh no esperate Y Y Espérate Espérate tu bro Eh Y esto Y Y mi estrategia de margaritas No puedo irme sin margaritas Además no hay Iba a decir Que no había No había Pero claro que hay Claro que hay Bueno a ver Eh La idea Llenar todo esto primero De setitas pequeñas Obviamente Básicamente buscamos Como transicionar De lo básico O sea de lo gratis De lo mas económico A un punto donde tengamos Ya un montón de Eh Vaya de Gizantrelladoras Para probar que tan buenas son Entonces A ver Lo primero Bueno una margarita Voy a intentar Si las Gizantrelladoras Son lo suficientemente buenas Para aguantar Digamos Todo Mmm Podríamos ponerlas Hasta el fondo Y a partir de ahí Eh Bueno voy a poner otra de estas A partir de ahí Todo lo demás Aprovecharlo Digamos En espacios ¿No? Útiles Supongo que va a ser Una build Bastante cara De lograr Porque cuestan Doscientas Y doscientas Y cincuenta La Gizantrelladora Entonces Seguramente va a ser Una build un poquito Cara de armar Pero si lo logramos Creo que puede ser Bastante rentable Eh A ver Ya están empezando a crecer Lo cual está bastante bien Porque ya nos van a dar Más solecitos Y así vamos a poder hacer A ver Esto por aquí Y así vamos a poder Empezar a poner Las repetidoras Que después Vamos a evolucionar Entonces ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde viene lo complicado Ahora? Mmm Realmente no veo nada Complicado aún Eh Podríamos empezar Por la de arriba Digamos porque Ya tenemos margaritas Ahí ¿Vale? Ahora a ver Vamos a necesitar Ahora sí Aquí abajo Seguramente Vale Ahí está Perfecto Siguiente margarita Ya la debería de tener Vale Perfecto Cuatro Suficiente Por ahora Y A lo mejor Aquí no vamos a poder Eh Déjame ver Porque a lo mejor Aquí no vamos a poder Chicos A lo mejor Aquí no vamos a poder Eh Uff Tanqueando con los gratis Let's go Vale Ya tengo la siguiente Vamos a quitar esto Venga Cinco margaritas Por ahora Vale Está bien El objetivo Ahora mismo Sería Terminar de llenar esto A ver Vale Esto así Bien Nos falta solamente una A ver Uy chicos Y quizás sea hora de mi primer Gisantrayadora Eh Solo digo Quizás No es aquí Porque si no No vamos a poder Ay 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 Se empieza a complicar esto Chicos Tanquea porque eres gratis Bro Vale Necesitamos Huchas las gisantrayadoras A ver aquí Uff Vamos No quiero perder eso Eh No lo quiero perder Eh No lo quiero perder Uff Si pudo Si pudo Ay Muy apenas Eh Muy 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 Apenas Pero se logró Eh Yo creo que eso de ahí Si aguanta Eh Chocolatito Bien Ya tenemos dos Tarda bastante en generarse Eh Hay que decirlo Bastante en generarse La gisantrayadora En que la puedas Volver a utilizar Me refiero Uff Aquí no va a aguantar Eh Tiramos esto Si A la segura Chicos Muy bien Siguiente margarita Vamos a quitar esto aquí Esto así Necesito la siguiente Xantrayadora Ya eh Ya me va urgiendo Chicos Aquí arriba Bien Tenemos tres Ya Venga va Horda final Ya tenemos Ocho Margarita Nos quedan dos Nada más Uy 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 Voy a poner nuez Aquí Porque no tengo Gisantrayadora Aún Tarda muchísimo Eh No la había visto La primera vez Obviamente Yo creo que ¿Te imaginas Gisantrayadora Con plantorcha? Yo creo que Gisantrayadora Con plantorcha Es locura ¿No? Locura Absoluta Yo creo Yo creo que Si eh Esto de aquí No quiero perder Margarita eh No quiero perder Margarita Es que que va No me da ni tiempo Nah Bueno ya está Si eso es lo que se pudo Chicos Está bien Bueno Poco a poquito Poco a poquito Va Siguiente Vamos a probar Con Con plantorcha A ver Que tal A ver Plantorcha El problema Es que necesitamos Pero aquí No voy a llevar Margarita eh No me va a dar No me va a dar No me da No me da No me da Espacio chicos Ni modo No me da No me da Hueco Es que eso De que el Crazy Dave Te elija Tres O sea que te ocupe Tres espacios Si es algo que te gusta O algo que vas a probar En combinación Está bien Pero si no Es un poco troll eh Si no Es un poquito troll La verdad Pero bueno Va Lo que voy a hacer ahora Va a ser Quisantrilladora Con plantorcha Voy a intentar Poner esto Un poco más adelante Para tratar de Generar un espacio Extra Al fondo Ya vimos que Definitivamente Es una Una build Bastante cara O sea muy cara Por la Por la Guisantrilladora Uff Básicamente es Bastante carita eh Bastante carita Yo diría A ver Es que aquí Que hago Aún no Aún no tengo Para poder pagar Una De estas Más atrás eh Uff Es que a uno Que es bastante cara Que hacemos Es que Es muy Muy cara A ver Por ahora Vamos así Chicos Tenemos ya Cuatro Repetidoras Uff Venga Ya que si tenemos La siguiente eh Venga va 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 Ah Estoy trolleando Aquí no Mira Nada más le faltaba Un golpe Bueno A ver Ahora si La primera por aquí Vamos a quitar esto A ver chicos Por ahora vamos así La situación está complicándose Sinceramente No lo voy a negar Ay 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 Tanquea porque es gratis No podemos perder Eh un diamante Uff No podemos perder No podemos perder eso de ahí No 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 Si lo perdí No me lo puedo creer Y ya había crecido Ah Que sufrimiento Que sufrimiento Nah Tenemos que Venga esto Si Es que de verdad Es difícil eh Son muy Muy caras Estas builds Chicos Creo que voy a empezar A poner inclusive Más Más Zetas eh De verdad Que son caras A ver, vamos a poner Siguiente plantorchita aquí Y no va a poder ni así, eh No me lo creo Pero, bro Vale, siguiente plantorchita Va, calma, calma, calma Calma, se puede, se puede, chicos Siguiente plantorchita en breves, eh Esto aquí Va, a ver Bien, 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 ya estamos creo que estables Eso creo, eh Va, esto sí Va, chicos, ya estamos estables, ahora sí Ya nada más sería hacer el upgrade, eh El upgrade a Gizantrayadora Ya nada más sería hacer el upgrade A Gizantrayadora Y listo, eh A ver si nos empiezan a dar ya lo suficiente Para hacer el upgrade, por favor El problema de esto es que No tendría hueco para margaritas Tendría que ponerlas hasta acá adelante A lo mejor con nuez No lo sé, eh Un poco dudosa la estrategia, sinceramente Un poco dudosa la estrategia No te voy a engañar, eh Un poco dudosa A ver Vamos a hacer el primero upgrade arriba Es que no sé qué es mejor Si primero Primero hacer el upgrade a Gizantrayadora O primero poner plantorcha Claro Es que también la Gizantrayadora Tarda demasiado Si no haces el upgrade temprano No te da tiempo, eh Ahora que lo pienso Es claro Ahora tengo mil Mil de sol Pero No tengo para ponerla O sea La tengo en enfriamiento Entonces es un poco troll Sinceramente, eh Es un poco troll Mira Apenas tenemos dos Y el nivel ya me lo se termina Entonces Creo que es un poco troll, eh Sinceramente No me convenció mucho La Gizantrayadora Si le estoy honesto No me convenció demasiado No, eh Como que no me convence tanto La verdad Es que tarda demasiadísimo Si revienta Si revienta bastante bien Pero De hecho ni me va a dar tiempo, eh Ni siquiera me va a dar tiempo, chicos Miren Se termina el nivel ya Se termina No te da tiempo, eh Ni siquiera llegué a la A la A la número cinco Ni siquiera Nah, no me renta, eh No renta mucho A lo mejor para un nivel muy específico Algo difícil Tal vez Y bueno, chicos Para terminar Vámonos a un mini Eh Nos quedamos en la historia Dos cinco, ¿vale? Para el siguiente episodio Pero vámonos a un mini Que es como lo estamos haciendo Desde los últimos capítulos Vamos con el tercero La traga Perras Me da risa el nombre Ese, sinceramente Son las máquinas Esas como de De suerte De casino De eso Mira, mira, mira A ver Pulsa para tirar A ver, a ver, a ver Eso me gusta, eh Ruleta A ver, a ver, a ver Ruleta Eh Me salen tres guisantes ¿Cómo? Ah, y tenemos que juntar Dos mil sol Para pasar ¿O cómo? ¿Cómo funciona esto? A ver ¿Cómo funciona? O sea No se gastan dos horas En las plantas Supongo yo, ¿no? Vale, vale, vale A ver A ver Pero, pero ¿Tirar no te cuesta? Tengo doscientos Si le tiro Ah Te cuesta veinticinco La tirada Oye, está muy barato ¿No? Uy Oh, eso Eso estuvo muy bien Pareja de diamantes Vale Oye, está Está muy bien Está muy divertido este A ver, otra vez Cuesta veinticinco Vale, no es A ver, aquí Otra tirada Ay, está bien La ruleta, eh Si te toca Pareja Te dan una Y si te tocan Triple Te dan las tres Si te tocan Todas diferentes No te dan nada ¿Vale? Tienes que volver a tirar O sea, depende La suerte Básicamente Bueno, girasol Está bien Supongo, ¿no? A ver Tiradita Nada Mira, ahí tocó Todo diferente No te da nada A ver Otra vez No te da nada No No, no me está dando nada Vale, ¿no es? Creo que no me tengo que poner aquí, eh Porque si no, ya X, eh X, eh Oh Bueno, mucho sol Uf Alguisantito de hielo Vamos a ponerlo Por aquí No sé por qué No lo puse abajo La verdad Uh, esto es buenísimo Ya está, chicos Esto es realmente suerte, ¿no? A ver Necesito algo ahí Un guisante normal Por favor Bueno 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 Necesito algo ahí Ya, eh No Necesito algo ahí Ya, no No, 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 no Rápido Ah, troleé Ah, creo que troleé, chicos Creo que troleé No No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Bueno, está bien Pero Oye, no puedo creer eso Bro Y esta mala suerte Bro Y esta mala suerte Girl No lo puedo creer No lo puedo creer Otra no es ¿Qué le vamos a hacer? ¿De verdad No puedo creer un guisante normal? Nah Voy a perder esa de ahí, chicos Ni hablar La pierdo Ni hablar Que se pierda Me da igual Qué mala suerte, eh Qué mala suerte A ver, no es Voy a ponerle aquí adelante Bro A ver si yo me toco un guisante ¿No? ¿Es en serio esto? ¿Es en serio esto? Vale Por fin un guisante Y ahora no viene nadie ahí Ah, pues muy bien A ver ¿Esta mala suerte? ¿Es normal? ¿Esta mala suerte es normal? Bro No me lo puedo creer, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué es esta mala suerte? Por favor Voy a perder esa de ahí también, eh No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno No me lo puedo creer Ni hablar, chicos ¡Oh! Lo que me acaba de salir ahí ¡Oh! ¿Vamos? ¿Vamos? Es adictivo tirar a la máquina, eh ¡Oh! ¡Triple guisante! Nice Hay el hielo aquí abajo Es adictivo tirar a la máquina, eh Ese triple sol fue espectacular Bueno Está bien, está bien Vale, más tiraditas Otro guisantillo No sé si tirar a la máquina O esperarme ya, eh Si me espero, creo que gano Ahí está ¡Eh! Oye, este está bueno Este me gustó Creo que de los tres minijuegos Ahora mismo Este ha sido Mi favorito Desbloqueamos trofeo Siguiente minijuego Desbloqueado Y nada, chicos Un buen like Nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!